Sin duda las redes sociales son un factor esencial, ya lo sabemos todos, para todo y especialmente en estas elecciones. Así es que vámonos con nuestro equipo digital, con Damia Bonmatí. ¿Cómo está todo por allá en ese mundo, Damia? Sin duda bien importante en las redes sociales y están comentando y mucho. Y la prueba, este mapa, se lo presento, lo van a ver varias veces esta noche. Es un mapa de calor, donde ven naranjas que están hablando y mucho ustedes, pues en su Twitter, en su Instagram, en su Facebook. Y bueno, a esta hora, ¿qué vemos? Vemos mucha actividad en la costa este, que como sabemos está cerrando centros de votación. También aquí ya ven Florida, que comentaba Ana Navarro, bien activa. Y estos estados del norte, que solían votar demócrata, era el bloque azul, el muro azul. El año 2016, Donald Trump conquistó al votante obrero blanco. Veamos qué va a pasar en estos estados activos y más tranquilo todavía en la costa oeste, donde todavía están votando. Y estos puntos naranjas se traducen, vengan para acá, se traducen en publicaciones en redes sociales y muchos de Yo Voté. Hemos visto mucho hoy, por ejemplo, los Clinton, que votaron con su mascarilla y su sticker de Yo Voté. Y en los republicanos, Nikki Haley, una de las aliadas de Donald Trump, dijo que este es un gran país después de ejercer su derecho a voto. Pero celebridades, pues también compartieron temas de voto, por ejemplo, la actriz América Ferreira, que compartió una historia de cómo votó por correo. Lo compartió hoy también Luis Fonsi, el cantante, ese codo con Barack Obama antes de cerrar la campaña en Florida. Y uno más, todo esto son I Voted, un millón de posts con este hashtag en Instagram. Felicidad. Muchísimas gracias, Damiá. Seguiremos pendientes a lo que pasa en nuestro mundo digital.